Vinimos a visitar a Bauti, en este momento estamos con él, estamos charlando un poco acá, le estoy contando el viaje que hemos hecho, a pesar de que él sabe bien todo lo que hicimos, pero bueno, detalles contándole. En general el día sábado ya volveríamos para el domingo para el frente del auken y en la semana, lunes o martes, ya arrancarían por General Dorrego visitando a la gente, bomberos voluntarios de Coronel Dorrego, después Miramar, Mar del Plata, Bancarce, Tandil, Azul y una visita a la gente de Trentelau, en una presencia de unas dos horas más o menos, saludando y agradeciendo a la gente de Trentelau, de Pehuajó. Realmente la gente nos recibe bien a paso a paso, la mayoría de la gente sabe de Bauti, así que sí, muy bien, muy gracias a Dios, muy lindo. Y ahora en estos días en Capital, ¿cuánto tiempo lo puede ver a Bauti? ¿Cómo es su rutina para poder ver a su nieto? Sí, estamos intentando entrar a la terapia desde a poco, con cuidado, porque muchas posibilidades de entrar no hay, hay que entrar, como quien dice, haciendo trampas.